No existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré mi corazón. ¡Gana! Buenos días. Ciudadana profesora Cristina Isabel Villarreal Pérez, directora de nuestra querida escuela secundaria número 33, profesora Griselda Ruiz Lozano. Ciudadana profesor Francisco Mir, subdirector de la misma. A preciados profesores, personal de apoyo, administrativo y de intendencia. Amados padres y familia que nos acompañan. Amigos y compañeros aquí presentes. Mi nombre es Hugo Genesera Zorrontería y tengo el gusto y honor de dirigirme a esta audiencia para decirles no adiós, sino gracias. Gracias a nuestros directivos, al personal de apoyo, administrativo y de intendencia. Porque con su organización, cuidado y trabajo, hicieron posible que en nuestro paso por esta, nuestra secundaria, viviéramos significativos momentos y experiencias. Gracias a nuestros profesores, a quienes tanto apreciamos y reconocemos. Y quienes pese a sus regañes cariñosos, nos enseñaron que sí podemos. Gracias, porque no solo nos han transmitido conocimientos de asignatura, cultivaron nuestra mente y espíritu, convirtiéndose así en maestros de vida. De ellos, hemos aprendido que todo problema tiene solución. Gracias por su convención y apoyo. En esos días, que a pesar de estar soleado, nuestra mente y corazón no estaban tan iluminados. Y pese a eso, perseverar en inculcar el conocimiento con amor, dedicación y paciencia. A todos ellos, nuestros mejores deseos siempre. Gracias a nuestro querido prefecto Enrique, de quien aprendimos que para ser ciudadanos y cifrares, el orden, la limpieza y la puntualidad son indispensables. Gracias, porque con su trabajo nos enseñó que aún siendo estricto, había momentos donde nos hace reír, vivir y sobre todo disfrutar. Momentos entrañables que quedarán grabados en nuestra memoria hoy, como gratos recuerdos. Gracias a nuestros compañeros. Hoy amigos, con un simple hola, iniciaron nuestra amistad. Gracias, porque con sus bromas, frises y alegrías, hicieron que esta etapa de nuestra vida sea especial e inolvidable. Gracias por escuchar, apoyar y consolar nuestro corazón cuando más lo necesitábamos. Gracias por compartir experiencias que aportaron crecimiento y que mañana recordaremos entre risas con nostalgia. Gracias a nuestros amados padres y familia, porque con su amor, comprensión y apoyo incondicional, nos han acompañado en esta etapa, donde dimos la bienvenida a la adolescencia y despedimos nuestra infancia. Gracias, padres, porque han sido fuertes, a pesar de enfrentar sus propias pruebas, pérdidas y dificultades. Y aún así, nos han enseñado el camino a transitar y nunca nos han soltado de la mano. Así pues, como dije al inicio, mis palabras no son de despedida, porque decir adiós es apoyar y desear éxito en un nuevo viaje que acaba de empezar. A todos ustedes, siempre, desde el fondo de nuestro corazón, gracias, gracias, gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!